Y la agresión en contra de varios miembros de la prensa nacional, como ustedes lo vieron, ha generado no sólo el repudio de los directamente afectados, sino también del Colegio Dominicano de Periodistas, entidad que exigió que se sancione a los responsables. Giovanna Núñez nos cuenta más al respecto. Ella está con nosotros en directo, Giovanna. Buenas noches, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Los reporteros, gráficos y periodistas que cubrían esta actividad, además de denunciar que les fueron robados equipos de trabajo, también le fueron sustraídos objetos personales. Para el periodista y director de Acento, Fausto Rosario, esta agresión fue organizada contra los medios de comunicación. Fueron brutalmente agredidos, fueron golpeados, tirados al suelo, pateados, por personal de seguridad, militares, policías que se hicieron los suecos, que se hicieron los desentendidos. Mientras que el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas condenó las agresiones a los miembros de la prensa. Que lo que muestra es la intolerancia de grupos políticos, muestra los valores antidemocráticos, muestra la preponderancia de la autocracia. Luego de los incidentes, al concluir la reunión del presidente Fernández con los empresarios, a su salida no quiso ofrecer detalles de lo ocurrido, pero su hijo Omar Fernández conversó con los medios de comunicación. Un ánimo muy bueno, es una persona que está contenta, está activa. Estaba a casa llena, o sea, todos los empresarios que fueron invitados y los que compraron sus taquillas, pues aquí estaban, no faltó ni uno solo. Por las agresiones, el portal de Acento.com publicó algunas fotos, donde se muestra un grupo de civiles con chalecos antibalas, quienes aseguran forman parte de los agresores a los reporteros gráficos y periodistas, mientras cubrían la actividad. Ante esta situación, el director de Acento dijo que emprenderá acción legal en contra de los que realizaron este hecho. Es toda la información por el momento, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna, por el reporte.